Minutos antes del mediodía de este jueves 13 de abril, comenzaron a operar los cuatro semáforos ubicados en el cruce de UNESCO en la carretera Interamericana Sur. La eliminación del giro a la izquierda en UNESCO y la tormenta es de las mayores dudas de los conductores. Por el momento lo que vemos es falta de costumbre de los usuarios porque han estado acostumbrados a realizar los giros izquierdos en ambas intersecciones, ya con esto hay que ir acostumbrando y concientizando a los usuarios y es para mejorar la seguridad vial en ambas intersecciones que han sido conflictivas durante años. Por el momento ya estamos bastante contentos con cómo ha estado elaborando los semáforos. Don José, ese viraje a la izquierda, ¿por qué se elimina? Para que los conductores también lo tengan. Ok, principalmente los virajes a la izquierda se eliminan en la intersección de la tormenta porque ahí no permite un carril de giro izquierdo. Entonces lo que llega con la implementación de los semáforos, si permitiera el giro izquierdo, los semáforos trabajarían en cuatro tiempos, lo cual lo hace extremadamente lerdo y aumenta demasiado las presas. Por lo cual, digamos, se le insta a los conductores a buscar rutas alternas y no las que siempre utilizaban para hacer eso porque hay bastantes rutas que lo permiten. En los camiones, básicamente la única afectación que tendrían es en esta intersección, pero los camiones pueden utilizar el ingreso por el centro o por McDonald's, es igual un giro izquierdo y utilizan la ruta nacional. Don José, me estaban comentando que aquí tuvieron que hacer algunas adecuaciones en el tema de los tiempos, precisamente. Sí, en esta intersección, debido a la costumbre y a la configuración de la intersección, se tuvo que pasar de dos fases a tres fases, dejando la fase principal con mayores tiempos, ¿verdad?, de circulación y después se activa una fase secundaria que es de la gente que viene del Calvario a la intersección y posterior de los que vienen de Quebrada-Morazán a la intersección. Entonces, esas dos fases que son de la ruta de Morazán y el Calvario, ya sí van a permitir los giros izquierdos. Don José, aquí me imagino que juega un papel importante Policía de Tránsito también para esa adecuación. Efectivamente, porque, bueno, como han visto, ya colocaron las señales de prohibido girar a la izquierda y los conductores siguen haciendo los movimientos. Entonces, el apoyo de la Policía de Tránsito es básico para concientizar a los conductores, irlos informando sobre la prohibición de giros izquierdos. La Policía de Tránsito colaboró con los conductores para orientarlos sobre las variantes y el respeto a los semáforos. Más que todo el día de hoy estamos en la parte preventiva, ¿verdad? Indicándole a los choferes que se quitó el viraje a la izquierda, que ahora tienen que seguir directo o tomar el ingreso que es por la, frente a la bomba, este, Beto Solís, que sería como el costado sur de la iglesia, de la escuela 12 de marzo. Entonces, para empezar con ese tema de los giros ahí a la izquierda de este, para eliminarlo, o pasar por detrás de la 12 de marzo, la gente que quiere ir hacia esa zona. Básicamente, la labor, como le indico, hoy es preventiva, para tratar de llevar un poco a la ciudadanía a acomodarlos. Todos estamos aprendiendo en este proceso, tanto aquí como en el cruce de Boston, que también es bastante favorable, lo que es el eliminar los virajes a la izquierda, que fue lo que nos vino a ocasionar bastante de acentabilidad, ¿verdad? Básicamente, ha sido la labor aquí, preventiva. En Cosevi, destacaron la importancia de este proyecto, que fue un trabajo conjunto. Eso va a hacer que la fluidez del tránsito va a mejorar considerablemente, ya que los semáforos van a dar prioridad de paso a diferentes secciones, para que sea más fluido y genere más estabilidad en el tránsito aquí, tanto en esta intersección como en la otra, y en un punto tan importante, que es la ruta 2, que pasa mucho, mucho. Para el 2024, se continuaría con otros proyectos aquí en nuestro cantón. Dentro de los resultados del PEMS, ya se identificaron varios proyectos que se están formulando para ejecutar el 2024. Hay un tema de mejoras en escuelas, para adecuarlas en la línea de movilidad y seguridad vial, que estaría la escuela 12 de marzo y la escuela Sinaí, para ejecutar en el 2024. Y también el proyecto 0.0, que va a mejorar las direcciones y la movilidad de toda la área central de San Isidro de General. Entonces, esos son dos proyectos que Gosevi va a gestionar para colaborar a la municipalidad y beneficiar a toda la gente que vive aquí y transita. Y eso es muy importante, porque es el 0.0, porque a través de la modificación de sentidos de circulación, darle prioridad de paso a los usuarios vulnerables, pues ya después, una vez que se marque este, se va modificando la infraestructura por calle y amenilla y con el presupuesto que se va planificando. Las autoridades piden precaución tanto en el cruce de la tormenta como en el de UNESCO.